Nos encontramos desde la colocación de la primera piedra de lo que será el área social del proyecto Valle Bonito en Altos del María y nos acompaña Ricaurte. Bienvenido Ricaurte a las pantallas de Entorno Urbano. Cuéntanos lo nuevo que trae Valle Bonito. Bueno, gracias por la entrevista. Mira, el proyecto de Valle Bonito, el día de hoy estamos inaugurando o realizando la colocación de la primera piedra de nuestra área social de Valle Bonito. Primer proyecto dentro de Altos del María que conlleva un área social de uso exclusivo para los propietarios de Valle Bonito. Ricaurte, ¿nos puedes ampliar un poquito más de las amenidades que ofrece Valle Bonito? Bien, sobre las amenidades te puedo contar que tenemos el acceso al sendero de la biodiversidad que está disponible desde uno de los accesos internos de Valle Bonito. Tenemos también a disposición el acceso del mirador La Gaita. Nuestras notificaciones que también están disponibles para ustedes están desde 1.300 metros hasta 6.000 metros cuadrados. Hay para todos los gustos. También tenemos características complementarias como son viviendas de 3 y 4 recámaras para aquellas personas que también quieran incorporar eso como parte de su inversión. Perfecto. Y para las personas que desean conocer este proyecto, ¿cómo los pueden contactar? Mira, nuestras oficinas de venta están disponibles en la ciudad de Panamá al 260-4813 o bien pueden contactarnos aquí a través de nuestras redes sociales altosdelmaria.com Bueno, ya lo saben, no pueden dejar de conocer este fabuloso proyecto rodeado de mucha naturaleza y vegetación.